Hacer la competitividad de las micros y pequeñas empresas es lo que se busca a través de la firma de un convenio realizado entre el Ministerio de Economía y las entidades de la Alianza Pública Privada, donde además se pretende impulsar el programa de fomento productivo, principalmente en las zonas rurales. Este programa se ejecuta desde mayo del presente año y ha beneficiado alrededor de 440 empresarias y emprendedoras con asesoría empresarial femenina. Los firmantes del convenio señalan que se decidió impulsar el programa para que los servicios de las micros y pequeñas empresas sean accesibles en las comunidades. Por hoy los departamentos que han resultado beneficiados son San Salvador y La Paz. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.